Trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germanis, que es el instituto más prestigioso de ciencias sociales en América Latina. Yo el año pasado me doctoré en ciencias sociales y postulé para ingresar a la carrera de investigadora en el CONICET. Fui aprobada por todas las instancias de evaluación, que en el CONICET son comisiones, asesoras y una junta. El directorio avala todos los méritos que yo tengo, pero lo que me comunica es que rechaza mi ingreso a la carrera por falta de presupuesto. La sensación es esa, de haber puesto muchísimo esfuerzo apostando a la carrera, apostando a la ciencia argentina y hoy es completamente cierto y no es un mito que muchos estamos pensando en ingresar a institutos de investigación de otros países que sí están dispuestos a recibirnos.